La titular de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Adair Macruz, se pronunció en anular el impuesto conocido como IEPS y cancelar el servicio de vales de gasolina que distribuye a los funcionarios el gobierno federal. Asimismo, Canacope hizo un llamado a las autoridades del gobierno capitalino a incrementar las medidas de seguridad en las calles de la capital, debido a que podríamos percibir un aumento en los actos delincuenciales. Siempre que hay situaciones difíciles económicas, puede haber un momento dado en el que el incremento de la delincuencia se ve, porque no estamos lejos de eso. Por eso las medidas de seguridad que se deben de tomar y que les hemos estado pidiendo durante mucho tiempo a las autoridades es que se incrementen las medidas de seguridad precisamente para evitar que la delincuencia se incrementen. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de José Víctor Rodríguez, Cuadratín, México.